Vamos a jugar un rato el Cotsito a ver que tal nos va He estado batallando con los emparejamientos, pero bueno, aquí andamos Me gusta mucho este mapa de Nook Town Vaya, parece que hoy están más duros que de costumbre A ver Uno Cuchillalo, cuchillalo, cuchillalo Este, no, 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 no ¿Cómo es posible? Le piqué varias veces el cuchillo y se puso a cargar No manches Estoy medio, medio confundido Es que no le estoy picando bien el botón de disparar Mira, nos van ganando Mike Ahí está, uno No, se me hace que los otros menes están jugando bien Porque mi equipo está muy... Mira, te digo No veo, no le estoy picando bien el botón, no sé por qué Abajo, abajo Agarra la placa, men Hijo de su Que iba a agarrar su placa Me mató por atrás A ver Chale, Holmes Bueno Ah, mira No Tan duros, tan duros Y luego el problema Es que mis compañeros no agarran las placas Mira Como aquí, baja denegada Baja confirmada Es que esto se trata de agarrar las placas, ¿sabes? Si mis compañeros matan y no agarran las placas La baja no se confirma Y Ay Y si la baja no se confirma Pues entonces Vamos a ir aquí, confirmada Mira, hasta brincan y toda la cosa ¿Por qué digo que brincan y toda la cosa? Es que nunca me ha tocado tanto así Con oponentes que Vieran un nivel Me faltó uno de matar No lo veo ¿Dónde estás? Hijos Y Creo que estoy un poquito laggeado Como me irrita cuando se me acercan mucho Cuando los trato de matar Este no va a batallar Mira Ah Es que mi internet Se me hace Mira ¿Viste eso? Man Se me hace que si es mi internet Porque batallé para lanzar el 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 misil Mira Con este los voy a atacar A ver que les pasa Ahí está Confirmada 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 Uy Todo por tratar de arriesgarme Ah A ver Es que tenemos que agarrar La La placa Creo que había uno por arriba Pero lo voy a matar Mi internet está un poco lento Mira Le pico a cargar Y no quiere Charly Charly Va a activar el UAV Contación de ronda restante Five Confirmada Confirmada Y Confirmada Solo queda una Y agarra la placa Cabrón No la agarró Como puede ser tan tonto Ya 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 Estaba Vale Buenas Y su placa es mía Si no más El MVP The best of the best Estoy yo siendo el héroe del día Ah Ni salió Uno Dos